Vamos ahora a presentar a nuestros invitados, ustedes saben que nosotros siempre acá en el espacio de Pereira les mostramos las personas que están haciendo cosas buenas, cosas grandes y dejando el nombre del eje cafetario de Pereira muy en alto. Pues hoy no es la excepción, por eso tenemos a Carlos Cortés y a Felipe Cañón, dos de los integrantes de Cortés Media, un estudio de diseños, oígame bien, un estudio de diseños, no una agencia de publicidad, ya ellos nos van a explicar cuál es la diferencia, de Pereira, que está destacándose a nivel internacional y está siendo renombrada por grandes revistas virtuales y por grandes medios virtuales del mundo. Pues empecemos por saludar al director de Mercadeo de Cortés Media, Carlos Cortés, quien está acompañándonos hoy con nosotros. Carlos, buenos días y bienvenido a nuestros estudios. Muy buenos días. Y reiteramos también el saludo a Felipe Cañón, quien es el director de desarrollo de Cortés Media. Carlos es el director de Mercadeo y Felipe es el director de desarrollo. Felipe, buenos días y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Carlos, empecemos por contar a nuestros lejientes qué es Cortés Media. Estarán preguntando Cortés Media. Cortés es por el apellido de Carlos Media, me suena a sistemas, a computadores, a tecnología. Contémosle a las personas qué es Cortés Media. Cortés Media es un estudio de diseño ubicado en Pereira. Básicamente somos una empresa especializada en creatividad, aplicada al diseño, al diseño de cualquier tipo de pieza publicitaria, pero no desarrollamos campañas publicitarias. Ahí la gran diferencia con una agencia de publicidad. ¿Cuánto tiempo en Pereira, Cortés Media? Tenemos un año. Estamos muy cercanos a cumplir un año. Pero la experiencia obviamente viene de mucho tiempo atrás. Sí, tenemos un equipo de trabajo que tiene una experiencia más o menos de... desde 1991, 92. Bueno, Carlos, antes de entrar con nuestra señal al aire, nos contaba que aunque todos no son pereiranos, aunque no son pereiranos, los integrantes de Cortés Media pues sí es una empresa que ha nacido en Pereira y que se ha destacado desde esta ciudad. Felipe, hablemos un poquito de los integrantes de Cortés Media. ¿Cuánto es el número de integrantes del equipo? ¿Cuántos trabajan? Y de pronto nombrar un poquito las funciones. Las funciones, a ver, contamos con un diseñador gráfico, el que hace toda la parte visual, una diseñadora industrial que está encargada de la parte comercial de la empresa, dos ingenieros de sistemas, Carlos Hernán que es el director del mercadeo y yo hago la parte de desarrollo y programación. En total estamos hablando, entonces, Carlos, de unos 10, no alcanzamos los 10. Pero contando de las personas que nos ayudan en la parte comercial, que nos apoyan como unos vendedores, si estamos cercanos a los 10, y contando también a tres personas que están apoyándonos comercialmente fuera de Colombia, una persona en Argentina, una persona en Panamá, con la cual estamos a punto de cerrar ya una alianza comercial y una persona en España. Bueno, Felipe, yo creo que le contemos a las personas porque yo sé que todavía hay muchos que de pronto no les ha quedado claro qué es lo que hace verdaderamente Cortés Media. Pongamos un ejemplo. Supongamos que una empresa llega a ustedes y quiere acceder al servicio que ustedes prestan. ¿Qué servicio les pueden ofrecer ustedes a esa empresa o básicamente qué es lo que se les está brindando? Pues servicios como la parte de web, el desarrollo de sitios web y también la parte de diseño enfocada a impresos. Todo el material impreso, material POP, no sé. Bueno, yo quiero que nuestro productor nos colabore con algunas de las imágenes, algunos de los trabajos que han realizado Cortés Media, para que ustedes vean que hay unas características muy especiales, sobre todo en los colores y en las personas, en las mujeres que se ven aquí en estos diseños. Y a medida que los vamos viendo, pues Carlos nos va a ir contando un poco en qué consiste. Las fotos que estábamos viendo eran imágenes un poco de unos colores muy vivos, mujeres, muy ochentera la cosa, ¿por qué se está trabajando más que todos estos diseños? A ver, Cortés Media ha desarrollado un concepto que es el concepto del funky design. El funky design que es básicamente lo que hemos hecho es coger la vibración de la música funk de los años ochentas, de los años setentas, esa vibración caliente. Sigamos, Carlos, sigamos. Esa vibración caliente de la música funk y trasladarla al mundo del diseño. O sea, colores brillantes, colores calientes, mujeres sexys, básicamente es lo que... Pero eso no involucra que si una empresa determinada, sus colores institucionales o el cliente lo pide, sus colores sean diferentes, no incluyen que ustedes no lo puedan manejar. No, para nada. De hecho, hemos desarrollado proyectos donde gráficamente es muy geométrico, de pronto colores tierra y no hay ningún problema. Bueno, Felipe, hablemos un poco de los reconocimientos que ustedes han tenido, reconocimientos virtuales, por decirlo así. ¿Hay páginas o hay medios virtuales que han rescatado la labor que ustedes vienen realizando desde más o menos un año? Leemos un poquito de eso. Sí, nosotros hemos obtenido una serie de reconocimientos en algunos portales especializados en diseño. Portales holandeses, de Hong Kong, portales como Revolution Art, Art Today. Y yo creo que la más importante para nosotros es la que está por publicarse, y es la de New Web Peek. Bueno, en este momento estamos viendo en la parte de atrás, donde generalmente está nuestro logo, Buenos Días Eje, están pasando una secuencia de algunos de los trabajos que Cortés Media ha realizado para algunos de los clientes. Vemos colores muy vivos, muchas mujeres, pero la gente se preguntará, más que todo esto es para clientes, digamos así, discotecas, bares, o de pronto una empresa dedicada a otro tipo de actividad económica, también puede arriesgarse a usar estos colores. Todo depende de la imagen corporativa de la empresa, o sea, y de cómo la imagen maneja su imagen, la empresa maneja su imagen, perdón. Ahí podemos ver, por ejemplo, que hemos manejado proyectos muy diferentes, como discotecas, como de hecho hasta artistas, como Johnny Rivera, por ejemplo, han hecho su website con nosotros. No hay ningún problema, o sea, los colores y las formas orgánicas y ese diseño caliente que maneja Cortés Media no tiene realmente ningún tipo de problema de ser aplicado a otro cliente. Pero los clientes puntuales tienen sus necesidades y a esas necesidades les damos solución. Bueno, Carlos, hablábamos un poco, ustedes tienen representante de venta en otros países y que están bregando a hacer contactos en otros países. Es muy importante y la gente se preguntará, ¿cómo se han hecho estas negociaciones o estos contactos de pronto con otros países? Porque ustedes tienen clientes de otros países, discotecas en España, almacenes en otros países. ¿Cómo se logran estos contactos? Realmente todos los contactos los hemos logrado vía internet. O sea, nosotros tenemos un departamento de mercadeo, de web marketing, un departamento muy fuerte que está en capacidad básicamente de eso, de lograr para nosotros y para nuestros clientes obtener de pronto esa ampliación de mercado, ¿no es cierto? Vía internet, todo es vía internet.